Bueno, nos fue bastante bien, acá fueron representadas 7 escuelas, donde llevaron lo que trabajaban acá en el Parlamento Local, que es el documento distrital. Allá se reunieron en comisiones, donde trabajaron cada uno los ejes ya que se habían trabajado acá, y sale el documento provincial. En nuestro caso fue representado por 7 escuelas del distrito de Pehuajó. Un número importante. Sí, un número importante de alumnos, porque otros distritos llevan muchos menos chicos, y nosotros, bueno, tenemos la ventaja de llevar bastantes alumnos que nos representan. ¿Dónde fue esto? Esto fue en La Plata. Ellos se reunieron en diferentes escuelas, los repartieron, porque en este año fue muy numeroso la cantidad de alumnos que participaron. Eran más de 2.500 alumnos que representaban la provincia de Buenos Aires, de los cuales 110 fueron los que salieron para representar a nivel nacional, que son los que están trabajando en esta semana. Se reunían miércoles, jueves y viernes de esta semana, así que en este momento están trabajando los documentos que los chicos sacaron la semana pasada. Bueno, contanos cómo te llamás y a qué escuela asistís. Bueno, me llamo Karen González y soy de la escuela número 11 de Guanaco. Bueno, ¿es la primera vez que participaste en esto? Sí, la primera vez. Ya participé el año pasado en la etapa local, pero la provincial nunca había ido. ¿Y qué te pareció? Lo mejor que hice, he participado en torneos del Mar del Plata, todo, pero esto me encantó. Es muy lindo, muy linda experiencia. El intercambio con tus pares, contanos con qué realidad te encontraste, con distintas ciudades, contanos. En mi comisión nos dividíamos en 10 comisiones, mi comisión era la 10, y había chicos de lobos, de tigre, yo era la única del interior. Y la verdad que hay como más problemáticas. Y están debatiendo mucho el tema del cupo alimenticio, de que algunas escuelas allá lo tienen, otras no lo tienen, que sea igualitario para todos. Y se habló mucho el tema de una sala maternal en una escuela, porque la mayoría de las chicas que abandonan es porque tienen un embarazo adolescente y abandonan, entonces la idea es que no abandonen y que puedan atender a sus hijos con una sala maternal ahí, al lado. Bueno, esas fueron las necesidades de tu comisión. Claro, sí. Sí, lo que más se habló, porque estábamos en el eje de inclusión educativa. Bueno, son distintos los ejes. Sí, se trabajan en diferentes ejes, como género, derechos humanos. Este año una de las características que tenía es que se trabajó el voto joven, como para que los chicos puedan tener idea de qué es lo que van a votar, porque votan a los 16 años y muchas veces no tienen idea, entonces están pidiendo ellos que los capaciten a partir del secundario para poder votar. Porque muchos de ellos se niegan porque no entienden. Claro. Así que bueno, eso fue también importante que lo hayan incluido este año en las comisiones. En tu caso, a vos te tocó acompañar alumnos con tantos. No, en nuestro caso, a los docentes que acompañamos teníamos un taller con Claudia Bracci, donde también nos preparó para diferentes características que tienen los centros de estudiantes y en este caso ellos que trabajan en parlamento, para que siguiéramos acompañándonos e impulsándonos a que estamos en el camino, que ellos tienen que tener voz y voto dentro de la escuela y tienen que comprometerse con las necesidades que tienen. ¿Por qué fueron tantos alumnos este año? ¿Se pudo saber eso? Porque otros años no participaban y otros años los centros de estudiantes muchas veces se creaban pero no participaban o no se comprometían con esta clase de proyectos. Este año sí y han ido muchos alumnos. ¿A dónde se hacía el Nacional? El Nacional se hacía en Parque Norte, en Buenos Aires. Los del interior iban ayer y ya hoy y mañana están trabajando con el documento nacional que después irá algún representante al Mercosur, como fue en su momento. Claro, ¿y se sabe dónde va a ser? Y seguramente en Uruguay. Ajá. Una forma breve, si bien contás que fue una experiencia muy linda, ¿qué le querés contar a los chicos de tu edad para el próximo año que se acerquen? Bueno, es una experiencia muy linda. Además, está bueno representar a tu escuela y la mayoría de las veces son cosas que nos identifican a todos porque las problemáticas las tenemos todos. De acá de Pehuajó coincidimos bastante y en el provincial también. Y está bueno hacernos escuchar porque por ahí la gente que tiene que realizar estos proyectos no lo vive como nosotros, como los de adentro de la escuela que sí vemos las problemáticas y las cosas que queremos para un secundario mejor. Y está bueno ser parte de todo eso, de querer cambiar las cosas que queremos para nuestra escuela.